en esta mañana, porque vamos a hablar acerca de teatro, muchachos. Yo no sé si quedan localidades todavía para que la gente pueda asistir, ahora les voy a consultar justamente a los protagonistas de esta historia, quienes nos van a estar justamente contando acerca de lo que se viene. Porque se viene una nueva presentación del grupo de teatro del Instituto Parroquial Sagrada Familia, estoy bien orientado, ¿no? Bueno, vamos a empezar a saludar entonces a los protagonistas justamente de esta jornada. Comenzamos entonces con Adriana Teikas para comenzar a saludar justamente a las mujeres. ¿Cómo estás, Adri? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Gracias, Luis, por recibirnos otra vez, como todos los años, para promocionar nuestra obra de teatro. Muy bien, Adriana, gracias por visitarnos. Para Maricel Lutje, también muy buenos días. Amiga de la casa también, ¿cómo estás, Maricel? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Buen día. Muy bien. Y el hombre de la casa, el amigo Marcos Joab, que también está con nosotros. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, buen día, Luis. Muy bien, muchas gracias por invitarnos y buen día a la audiencia. Bueno, el nombre del grupo de teatro, ¿no tiene nombres? El grupo de teatro del Instituto Parroquial Sagrada Familia, ¿no? Así es. ¿Qué hace? ¿Cuántos años que vienen trabajando? Siempre les preguntan las notas, pero el público siempre se renueva. Cinco o seis. Cinco o seis años, pero esta es la quinta obra que hacemos. Esta es la quinta obra que hacemos. Y en todas las obras, yo recuerdo, por lo menos, han agotado localidades en la primera función. En esta oportunidad, ¿qué onda? A ver, cuéntenos. Bueno, la primera función va a ser el viernes 10 a las 21.30 horas. Ya no quedan más localidades. Ya se agotaron, pero como queríamos prevenir esto, ya tenemos una segunda fecha, que es el 19 de noviembre, que es domingo. También a las 21 horas. Para esas todavía quedan localidades. Siempre tenemos esa suerte. Y siempre, como digo yo, tal vez habrá una tercera, porque tenemos suerte de que la gente nos sigue. Ya sabe lo que hacemos, más o menos, y nos sigue. Esta vez vamos a presentar la obra de teatro que se llama El enfermo imaginario, que es una obra de Molière. Es un clásico, que es desde el año 1600, pero está adaptado al 1900. Dejo a mis compañeros que abren. Sí, cuéntanos un poco acerca de la obra, justamente. Va más o menos por el lado de las otras obras. Siempre con esa onda también tipo sátira, digamos. Sí, es una sátira. En realidad creo que es la más cómica que hemos hecho de todas las anteriores. Esta es la más cómica. Bueno, trata de un enfermo imaginario. Es un hipocondríaco, que es un señor ya grande, viudo, que en realidad no solo imagina su enfermedad. Él vive en una subida, es una imaginación de bastante mal humor. Y que tiene dos hijas. ¿Sos vos? Soy yo. Que tiene dos hijas. A una la quiere casar, ¿no? Por conveniencia con un médico. Pero ella, bueno, está enamorada de otro pretendiente. Y bueno, hay un montón de situaciones bastante graciosas. Este enfermo imaginario tiene una hermana, que es Adriana. Y una señora que es su criada, ama de casa. Y que bueno, que entre todos quieren un poco curarlos y sacarlos de su estado imaginario. Un personaje muy lindo para ser, digamos, ¿no? Es un personaje lindo. Muy divertido. Es muy divertido. Es muy divertido. Esperamos que hacer reír a la gente, esa es la intención. Bueno, y todo trata... Yo tengo una segunda esposa, soy viudo. Y mi segunda esposa, digamos, no me ama fielmente. Entonces, que también es parte de mi imaginación. Así que, pero va a ser un río bastante, muy divertido. ¿Quién es tu segunda esposa, digamos? ¿Quién es la actriz? Vanina Bollino. ¿Quiénes actúan en este caso, Maricel? ¿Vos qué? ¿Cuál es tu papel en este caso? Sí, yo en este caso soy la hija mayor. Soy a la que obligan a casarme con quien no quiero. Claro. Un casamiento arreglado, digamos. Sí, sí, sí. Con tal de que lo curen de su enfermedad imaginaria que tiene. Ajá. Después está Lourdes, que hace mi hermana menor. Después está... Patito Cravero, que hace el enamorado de mi hija mayor. Ajá. Ajá. Tenemos integrantes que no están, que por razones personales no pudieron estar este año. Entonces tenemos dos nuevos integrantes que son dos revelaciones. Uno es Ariel. Uno es Ariel y la otra es Carlitos Arese. Ah, mirá vos. El doctor Carlos Arese, que hace un doble papel. Así que tiene un debut importante en el grupo. También está Olga Badagnani, que hace del doctor que lo atiende siempre a Argan, que es el personaje. Roxana Aguilar. Roxana Aguilar, que es la criada. Y creo que no nos olvidamos de él. No nos olvidamos de él más. Bueno, Minina, que nos hace de apuntadora. Que siempre está colaborando. Siempre está colaborando con nosotros. Y tenemos este año la iluminación y el sonido, lo van a hacer los chicos del colegio parroquial. Matías Fresno y Felipe Arozarena. Estuvieron laburando muy bien los chicos en varios eventos. Y ellos lo van a hacer. Y el centro de estudiantes nos facilita a todos los equipos. El equipamiento. Así que trabajamos todos en conjunto. Muy bien. Lo cual es sumamente importante porque todo lo que se recauda con la obra de teatro es para el colegio. O sea, tiene un fin solidario, esta actividad es puramente solidaria. Entonces, se ha hecho una movida entre todos. Y bueno, así estamos muy contentos. Incluso del colegio participan los chicos. Que además eso está bueno. Digamos, hay padres, hay docentes, hay alumnos del colegio justamente que forman parte de este grupo. Y por suerte, nuestro presentador también es un padre del colegio. Claro. Que podría ser también formar parte del elenco. Sí, claro. Vamos a ver. Otra cosa que queremos agradecer también es a la municipalidad porque nos presta para ensayar la Giralda y la excelente predisposición de la gente de cultura. Digamos, es de destacar. O sea, que en la Giralda entonces es este viernes a las 9 y media de la noche, 21 a 30, ¿no? Bueno, así le cortamos rápido. Este viernes, 21 a 30, el Cine Teatro de la Giralda, El Enfermo Imaginario, va a ser puntual. No hay más localidades, en serio, porque ya recién estuvimos, antes de venir, viendo eso, no hay más. Pero sí, recuerden que el día 19, que es un domingo porque es líspera de feriado del 20, volvemos a dar la obra y ahí todavía, ya hay vendidas localidades para el 19, pero todavía quedan. Así que calculamos nosotros que la van a pasar bien. Nosotros la pasamos muy bien haciéndolo, entonces calculamos que la van a pasar bien. Tenemos que contarlo de, tenemos un cambio de directora. Eso te iba a preguntar, eso les iba a preguntar justamente, ¿no? Que hay nueva directora, ¿no? Hay una nueva directora, así que ella tiene muchas expectativas con la obra. Ahora nuestra nueva directora es María Eugenia Flores. Así que, bueno, tenemos que agradecerle que haya puesto a disposición nuestra y, bueno, tenemos que cumplir con ella para que todo nos salga bien. Es la primera obra bajo la dirección de ella. Muy bien. Bueno, chicos, no sé si quieren agregar algo más. Están todos invitados, por supuesto. ¿Quieren contar el final? No, no. No, no, eso lo vamos a dejar. El final, muy lindo, lo vamos a dejar para que la gente lo disfrute. Muy bien, perfecto. Bueno, yo les agradezco mucho por la visita. Vamos a estar ahí, por supuesto. Y, bueno, vamos a reírnos mucho y a pasarla bien con ustedes, como siempre. Gracias a vos, Luis, por tu buena predisposición que todos los años nos recibís y nos haces difusión. Y, además, vas y presentás la obra que para nosotros es muy importante. Así que te agradecemos. Gracias a ustedes por la invitación siempre. Y gracias a todos los que nos siguen siempre. Muy bien. Bueno, así que, y ya, digamos, entonces la gente puede ir reservando para la segunda presentación. Porque si no, se van a quedar sin también. Las entradas o nos hablan a nosotros o en farmacia, en farmacia Aguilar están a la venta. Así que pueden. En farmacia Aguilar ya pueden reservarla. Muy bien, chicos, muchas gracias. Gracias. Recordemos entonces el Grupo de Teatro del Insta.